Desde hace más de cuatro décadas, Advanced Storage Products ha brindado a sus clientes sistemas innovadores para el manejo de materiales. Con la presentación del sistema Pushback de bajo perfil, Advanced sigue siendo el líder en la industria de los sistemas de almacenamiento Pushback. Su costo económico y el aumento en la productividad se combinan para hacer del sistema de almacenamiento Pushback la primera opción en sistemas de estantería de alta densidad para bodegas. Advanced le brinda a su empresa varias ventajas exclusivas. Dichas ventajas incluyen sistemas de dos, tres, cuatro, cinco y seis tarimas construidos en acero de alta resistencia, con ruedas Pushback de calidad superior, una altura de apilado de bajo perfil, plena compatibilidad con todos los fabricantes de estantería, además de una fácil instalación y operación. La operación del sistema Pushback de Advanced es de gran sencillez. Cuando el sistema se está cargando, el operador del montacarga simplemente coloca la primera tarima en el carro Pushback superior. Luego se utiliza la segunda tarima para empujar la primera hacia atrás y la segunda tarima se coloca en el segundo carro Pushback. Cada tarima posterior se inserta del mismo modo. Para retirar las tarimas, se siguen los mismos pasos, pero en el orden inverso. Es importante recordar que el operador debe controlar la velocidad del descenso de las cargas a medida que retira cada tarima. Amplia experiencia de Advanced en los sistemas Pushback le garantiza que el sistema que está adquiriendo ha sido puesto a prueba exhaustivamente en todos los Estados Unidos. Uno de los más importantes clientes de Advanced es la empresa Ralph's Grocery Company. Hemos instalado más de 30,000 posiciones de tarimas del sistema Pushback de Advanced en las bodegas de Ralph's en el sur de California. Larry Cooper, vicepresidente de Ralph's Grocery Company, nos habla de su experiencia con el sistema Pushback de Advanced. Después de un análisis detallado, consideramos que el concepto Pushback nos daría la mejor utilidad, junto con un ambiente más productivo de acuerdo con nuestras normas de trabajo, nuestro programa y nuestro sistema de control de inventario. Con eso en mente, pensamos que el edificio podría manejarse con todo éxito utilizando el estante Pushback y estamos muy satisfechos con el mismo. Optamos por Advanced para esta instalación después de pedirle a cada proveedor que montara un pasillo de prueba con el sistema de estantes Pushback y posteriormente analizamos exhaustivamente cada uno de dichos pasillos. Verificamos la durabilidad, la resistencia total del sistema y básicamente la estructura general del mismo y su facilidad de mantenimiento. Desde su instalación en el 1989, hemos tenido muy pocos problemas. No hemos reemplazado ninguno de los carros, no hemos tenido problemas con carros que se queden colgados, es decir, trabados, u otros problemas que a veces pueden ser parte del sistema Pushback. El sistema ha funcionado muy bien y estamos muy complacidos con su instalación. Advanced ha instalado cientos de miles de posiciones de tarimas de Pushback. La larga lista de clientes de Advanced incluye muchos de los más destacados fabricantes y distribuidores de los Estados Unidos y del mundo. El sistema Advanced está diseñado para operar en ambientes con temperaturas tan bajas que alcanzan los 40 grados Fahrenheit bajo cero. Esta planta de congelados funciona a una temperatura de 10 grados bajo cero Fahrenheit. Advanced brinda al cliente sistemas de 2, 3, 4, 5 y 6 tarimas. La ubicación regional de sus plantas de fabricación le permite a Advanced un costo de envío competitivo de sus productos a cualquier lugar de la América del Norte. Advanced también puede adaptar el sistema Pushback a su sistema existente de estante selectivo o de estante Driven, lo que le brindará un mayor número de posiciones de tarimas a las ya existentes en su planta de almacenamiento actual. El sistema Pushback puede aumentar su capacidad hasta un 75%. Una ventaja clave del sistema Advanced radica en nuestra construcción de acero estructural de alta resistencia que brinda durabilidad comprobada a largo plazo. El diseño, totalmente realizado en acero estructural, proporciona una elevada resistencia al impacto con capacidades que llegan a las 4,500 libras por tarima. Todos los carros Pushback tienen un dispositivo de colección de seguridad que evita que los carros se separen o que queden colgados, es decir, que se traben durante la descarga. Los carros Advanced están también totalmente sujetos a los rieles, lo que evita que las horquillas mal colgadas puedan alzarlos de los rieles. Los sistemas Pushback de Advanced están libres de mantenimiento y proporcionan años de servicio ininterrumpido. Advanced tiene tanta confianza en su producto que todos los materiales del sistema Pushback gozan de una garantía limitada de tres años. Una buena parte de la eficacia del sistema reside en la construcción de la rueda del Pushback. Las ruedas del sistema Pushback de Advanced están diseñadas para funcionar en cualquier temperatura. Cada rueda está sellada para evitar que el polvo y los desechos de la bodega la obstruyan. Las grandes ruedas de Advanced tienen un suave arranque y se deslizan más fácilmente y con menor esfuerzo que las ruedas del diámetro menor. Esto asegura que el carro se desplace suavemente. Cada rueda tiene una capacidad de 2,000 libras. El eje de la rueda Advanced está fabricado con acero estructural de alta resistencia grado 5, que prácticamente elimina la posibilidad de que las ruedas se doblen o dañen. Las ruedas Advanced son tan confiables que nunca hemos tenido que reemplazarlas en el lugar de trabajo. Nuestro resistente diseño de Pushback tiene la menor altura de apilado en la industria, solo 6 pulgadas en nuestro sistema de 6 tarimas. En comparación con los productos de la competencia, el ahorro en altura que se obtiene con la construcción de bajo perfil de Advanced le permite almacenar más productos en el mismo espacio vertical y, en algunos casos, le brinda la posibilidad de añadir un nivel de almacenamiento adicional. Se utilizan colores contrastantes para que cada carro Pushback ayude al operador a identificar el espacio de almacenamiento disponible en los niveles superiores. El sistema Pushback de Advanced es compatible con todos los grandes fabricantes de estantería. Cuando usted hace su pedido, Advanced coordina todos los requisitos de diseño de ingeniería con el fabricante de estantería que usted elige. El diseño en estructura soldada de Advanced reduce la cantidad de tornillos necesarios en dos terceras partes y el tiempo de instalación baja hasta un 30%. Simplemente tiene que levantar el armazón del riel, fijarlo al estante y atornillarlo en la sección frontal, media y trasera. Como empresa, Advanced Storage Products tiene el compromiso de proporcionarle a sus clientes del sistema Pushback un producto de calidad superior y de bajo mantenimiento que le brinde años de servicio ininterrumpido. Para obtener más información sobre el sistema de bajo perfil Pushback, comuníquese con Advanced o con su representante autorizado del producto.